bueno pues me acabamos de llegar a como al taller y me ha dado tiempo para pensar un poquito bueno contento muy contento creo que he hecho el error de semifinales que ahí se me ha ido la carrera completa pero bueno creo que hay que ser bastante positivo he luchado bastante corrido muy bien yo creo y bueno positivos positivos mañana nos vamos por los juegos con muy buenas sensaciones así que con muchas ganas de competir ya allí